Buenas noches, nos encontramos acá en la playa del río Ambicam. Son las 9.50 de la noche, las siete veredas que vivimos diario y comunicadas hacia el municipio de Colombia. A esta hora vamos para el municipio con un paciente delicado de salud y mire todo lo que tenemos que sufrir. Le pedimos a los entes gubernamentales, departamentales, al señor gobernador que por favor nos colaboren, se ponga la mano en el corazón. Señor gobernador, yo sé que usted puede, usted puede darnos una manita. Colabórenos por favor, no nos deje solos, arriesgándonos todos los días y cada rato acá en estas playas del río Ambicam, desde el municipio de Colombia. Siete veredas incomunicadas.